¿Ya bien así o le bajo? Bájalo Está rápido, se caliente Rapidísimo Bájalo Bájalo no me voy a ir por los 95 está muy llena ¿tú vas a ver? si, chequeales por ponerle su largo no sufrir, no sufrir, no sufrir, no sufrir, no sufrir, no sufrir, y el chavar. No, no, no. No, no, no. No, mira donde me metí. No, pero no hay café.